Y esto es, cumbia, con sabor, no, 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 daddy Francisco Matínez, sonido Pancho Viene, viene, con el huepa, huepa, huepa Y toda Pancho María Huepa, hey Yo quisiera pagarte, con lo más cruel Pero como por el cierto, inconsentida Yo quisiera hasta odiarte, pero no puedo Pues el destino es grande, y tú eres lo que quiero Eres lo más grande de mi vida Eres mi castigo, mi alegría Hoy siento la tristeza, de estar herido Por tus besos ardientes, prefiero ser tu amigo Eres lo más grande de mi vida Eres mi castigo, mi alegría Cumbia y sabor Chucho Ponce es cumbia, 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 cumbia Y para el famoso, Lalo Rojas, hasta Pensilbaña Y su modo y corona Y el que representa, en Brooklyn, Nueva York El famoso León, y los famosos del barrio Yo quisiera pagarte, con lo más cruel Pero como por el cierto, inconsentida Yo quisiera hasta odiarte, pero no puedo Pues el destino es grande, y tú eres lo que quiero Eres lo más grande de mi vida Eres mi castigo, mi alegría Hoy siento la tristeza, de estar herido Por tus besos ardientes, prefiero ser tu amigo Eres lo más grande de mi vida Eres mi castigo, mi alegría Juanito Mix Y el que se duerme en la computadora Y la Pancho María Y llegó el rey, de YouTube DJ Marcos, Niazica, y Luchansi Y el que se duerme en la computadora